¿Qué es el Estadio Azteca? Es la de Melquiades Sánchez Orozco, el famoso perraco. Aquí le hice una entrevista y me llamó mucho la atención algo. Melquiades, que tiene más de 40 años siendo la voz del Estadio Azteca, estaba acompañado en la cabina, ahí en el Estadio Azteca, por su esposo. ¿Cuántos años de estando aquí siendo la voz del Estadio Azteca? En 47 años. En 47 años. ¿Y cómo es esa voz del Estadio Azteca? La voz que informa a todos los aficionados, que sirve de enlace entre directivos, equipos, emociones inclusive, y que lo hace además con mucho cariño. Además siempre elegante la voz, siempre profunda, caballerosa. Muchas gracias por eso. ¿Cómo es ese estilo? Pues en hablar es el estilo que viene de arriba ya del gran jefe, creo yo. Desde siempre digo, yo hablo natural, como siempre, como hablaba en Tepic, Nayarit, donde nací. ¿Y viene eso de dónde, de familia, esa voz? Yo creo que fue la influencia del cine también. Cuando llegó el cine allá a nuestro pueblo, por los años 30, 40, yo creo que al imitar a los artistas de cine, pues tratábamos de crear algún estilo. Yo me imagino que por ahí anda un recóndito motivo para que la gente hable así. ¿Y la voz se ha escuchado en películas? En algunas, yo recuerdo que una vez me invitaron a una, pensé que iba a ser la voz de un galán. Me hice la voz de un buitre en la era del hielo 2. ¿Y aquí la voz se ha filmado en el Estadio Azteca? En algunas películas, inclusive en documentales, donde, pues, hablan sobre el Estadio Azteca, exponen escenas del Estadio Azteca y lo que ha pasado aquí. ¿Y ahora pudiéramos hacer como si se estuviera dando esa voz con un anuncio? Sí, cómo no. ¿Aquí en el micrófono? Sí, cómo no. Pedimos colaboración para localizar al niño José Antonio Fernández. Lo espera su tía en el túnel número 30. ¿Se sufre también desde este palco, viendo a la selección mexicana? Claro, digo, siempre que se trabaja se sufre. Muy bien, buena suerte. Mucha suerte. Y aquí lo veo muy acompañado. Bueno, por mi esposa. Su esposa. Es la que me acompaña siempre. Una sonrisita para la cámara, ¿verdad? Magnífico. ¿Cuántos años tienen de casados? 60. 60 nada más. Nada más 60. Y son muy felices porque están aquí los dos. Sí, claro. ¿Le gusta el fútbol? Me encanta. ¿O más acompañada a su esposo? Pues me gusta más el fútbol porque lo mero desde que estaba así. Chiquita. ¿Cuál es el pronóstico? Pues con que gana el 1-0 me conformo. Muy bien. Sí. Buena suerte. Y qué buena compañía, ¿eh? Buen día. Hasta luego. Y aquí está el palco. Y dejamos trabajar al maestro Melquiades. Gracias. Aquí en el Estadio Azteca. Gracias. 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 Gracias.